La pregunta es para Pablo, va a ser simple. Hablamos en Barcelona un poco de lo que había sido tu carrera respecto de las posiciones que habías tenido en los diferentes equipos. Y la verdad es que si algo se te vio, más allá de que hoy te ven como un jugador que marca mucho en cuanto a goles y está en posición en general de ataque, vos te has movido en los diferentes equipos y con diferentes entrenadores de la mitad para adelante en todos los puestos. Ha sido enganche, incluso te han elogiado la manera de cubrir la pelota, ha sido por momentos volante por la derecha, ha sido un extremo de diferentes características, pero el extremo al fin y ha sido 9, delantero. ¿Estás para dar una mano donde San Paolo y Pida de la mitad para adelante o hay alguna posición que te sienta incómoda? Buenas tardes a todos. Un poco como dijiste vos, he tenido la posibilidad de jugar de mitad para adelante en todas las posiciones y este último año, bueno, este último año con la Juventus siempre me sentí muy cómodo donde estoy porque el técnico me da mucha libertad, pero siempre trabajando en cada posición, cada año que me tocó, no tuve ningún problema en cubrir esa posición, porque siempre me sentí cómodo, cubrí muchas posiciones desde que empecé a jugar el fútbol, entonces, como dijiste vos, de la mitad de la cancha para adelante siempre me sentí incómodo en cualquier posición. Pablo, acá. Buenas tardes, Hernán Feller, estamos en vivo para TNT Sports. Soy de los que uno, uno de los muchos que me gustaría verte en la cancha, verte jugar en este Mundial. Hacía una cuenta hoy a la mañana, jugaron 11 jugadores el otro día, tres fueron suplentes e ingresaron, en estos días probó con cinco, sumo a los dos arqueros y me da una cuenta de 21 jugadores. No se te vio en las prácticas participar con el equipo titular, ¿cómo te ves? ¿Qué posibilidades crees que tenés de jugar este Mundial? Yo siempre soy muy optimista y creo que en algún momento voy a tener la posibilidad, más allá de que no me ha tocado estar todavía entre los titulares, trato de enfrentar cada entrenamiento, cada práctica con esa mentalidad, como si fuese uno de los titulares, porque es un Mundial y cuando uno tiene que entrar en la cancha tiene que hacerlo de la mejor de la manera, entonces si me fastidio porque no estoy entre los titulares o porque no tengo la posibilidad de jugar, y después soy llamado para entrar, jugar 45, 90 o 5 minutos, tengo que hacerlo de la mejor de la manera, porque si no estoy concentrado en los entrenamientos, si después me toca, como te dije recién, entrar desde el banco o donde sea, no lo voy a hacer de buena manera, si no lo viene en el entrenamiento también. Diego Monroy de ESPN, buenas tardes para Pablo y para Cristian, una pregunta para cada uno, a colación de lo que venías sosteniendo vos, Pablo, recién con la pregunta del colega, cuando entras a la cancha, ¿sentís internamente que en cualquier momento entras? ¿Entras con esa sensación? Sí, obvio, obvio, siempre entro con la mentalidad de que voy a poder jugar, tengo que estar preparado, porque como dije recién, un Mundial no es fácil, todos los equipos juegan, intentan a su manera hacer resultados, se vio muy claro en el primer partido de la Argentina, perdón, entonces uno cuando está en el banco tiene que estar preparado siempre. Y Cristian, si con lo sucedido frente en los partidos con Brasil, Portugal, España, Alemania, supuestamente candidatos y selecciones sudamericanas que solo ha ganado Uruguay, si hay algo que te ha llamado la atención o es un Mundial dentro de lo que desde tu óptica podías llegar a esperar. Hola Diego, buenas tardes. Obviamente como se está viendo, el Mundial es súper parejo, por ahí se puede escuchar mucha crítica hacia la Argentina por cómo se jugó, por el resultado, pero como se puede ver, todos los equipos grandes le está costando ganar y muchos no lo han hecho, así que está a la vista de todos, que el Mundial puede ser para cualquiera. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Javier Aparicio para Equipo 10 y Multivisión HD en Salta. Te quería preguntar sobre, bueno, esto que venían comentando todos los muchachos, ¿qué crees que te falta para entrar en consideración? ¿Lo hablaste esto con Sampaoli y queda desterrada toda esa bendita historia de la frase no puedo jugar o es incómodo jugar con Messi? ¿Lo hablaste en algún momento? ¿Volvés a hablar estos últimos días qué falta para poder ganarte un minutito en la cancha? No, esa frase no la hablé porque yo creo que tanto el entrenador como la gente que quiere entender bien lo entendió, lo que yo quise decir. Entonces no hizo falta hablarlo. Después, seguramente, si me hace falta algo, eso seguramente lo debe ver el entrenador. Yo creo que estoy dando todo en cada entrenamiento, todo el máximo, bien o mal, trato de dejar todo, como te dije recién, como si fuese un titular para cuando me toque entrar, si me toca hacerlo de la mejor de la manera. Acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludos, Rama Pantoroto, de Telefe Noticias, el noticiero de la gente. Quisiera un poquito por ahí de intimidad que tiene que ver sobre todo con el rival. Ustedes han enfrentado a muchos de los jugadores que nos van a enfrentar precisamente el día jueves y saber su opinión con respecto a la selección de Croacia. ¿Qué es lo que creen que va a suceder? ¿Qué tipo de partido se va a encontrar a Argentina? Digo, sobre todo por el conocimiento que tienen ustedes de jugar en Europa. Mirá, yo creo que, obviamente, no nos va a plantear igual que Islandia. Yo creo que Croacia no es un equipo que va a pensar de esa manera, de tirarse atrás. Muy probablemente se termina siendo un partido y de vuelta porque ellos van a salir a buscar igual que va a salir Argentina. Nosotros sabemos el talento que tenemos en cada uno de los compañeros, de los jugadores, y estamos convencidos de que este partido lo vamos a sacar adelante. Así que, ya te digo, va a ser un partido difícil, pero estamos todos tranquilos de que sabemos que vamos por buen camino. Sí, bueno, un poco como dijo él, sabemos que son jugadores muy fuertes, tal vez como lo de Islandia, pero con más juegos, que van a tratar de salir a buscar el partido por la clase de jugadores que tienen. Tengo la posibilidad de jugar con alguno de ellos, como con Manzuki, Piazza, y enfrentar a varios de sus jugadores. Y de mitad de cancha para adelante, son muy fuertes. Entonces, al salir seguramente a buscar el partido, puede que quede mucho espacio también para nosotros y sea un partido más abierto con respecto al que nos tocó contra Islandia. Buenas tardes. Luciano Menéndez de Radioactiva, de González Chávez. ¿Cómo están los dos? Preguntarles por el debut, que se habló demasiado. La gente a veces piensa que los partidos así ya están ganados de antemano. Yo sé que ustedes no lo subestiman, pero en el fútbol siempre se dice que la primera rueda de una competencia es como que hay que pasarla ya, que las potencias ya están. Este Mundial está demostrando que está todo realmente parejo. Y preguntarles, en referencia a eso, qué opinan y si no creen que al revés, que cuando estén los play-offs, los equipos les salen a jugar más y favorecen más el fútbol de ustedes. Como te dije recién, el Mundial este está demostrando que no hay que subestimar a ningún equipo. Hay que salir siempre concentrados y con el objetivo, claro. Argentina siempre vamos a estar cada uno de nosotros luchando para ganar. Nunca vamos a salir a empatar o a perder un partido, al contrario. Tenemos que buscar siempre ganar, que es nuestro objetivo, es lo que hemos venido acá, a disfrutar como lo estamos haciendo y a mantener el equipo como lo estamos manteniendo. Estamos teniendo, la verdad, un equipo muy unido, un grupo bárbaro y realmente nosotros lo estamos disfrutando. Ojalá que todo esto que estamos logrando fuera de la cancha lo podamos también conseguir dentro de la cancha. Sí, bueno, fue un poco como dijo él también, tampoco hay que subestimar a ningún equipo. Se vio y se está viendo en cada partido. Todos los países que todo el mundo pensaba que iban a ganar fáciles, se les complicó con cada rival. A todos les costó exprimir sus juegos, sus ideas, porque los rivales también trataban de hacer su partido. Entonces, no fue fácil y no va a ser fácil para ninguno. Los primeros partidos también siempre son complicados, como todo. Entonces, hay que trabajar y dar todo en cada entrenamiento porque todos los países juegan bien y tratan de llevar a cabo sus ideas. Cristian y Pablo, buenas tardes. Estamos en vivo por Radio Mitre. La pregunta para Cristian es por la línea de 5 defensiva. ¿Cuánto cambia para un defensor tener a dos laterales volantes a los costados y una línea de 3 prácticamente delante del arquero? La consulta para vos, Cristian. Obviamente que, como te dije también en la pregunta anterior, tenemos jugadores muy buenos, muy técnicos todos y yo creo que la gran mayoría de los que juega por afuera puede hacer el trabajo tanto de defender como de atacar también. Yo creo que ese fue también un poco el pensamiento del técnico, saber de que vamos a salir a contragolpear a un equipo que nos va a venir a buscar y tenemos que saber hacer bien los dos roles. Recién, buenas tardes. Recién estaban haciendo algunas consideraciones sobre el esquema táctico que van a tener más espacios que naturalmente tuvieron contra Islandia. ¿Es un partido para ir a presionarlo bien arriba por las características de los jugadores rivales? Eso para los dos. Y si hablaste con Manzukic, que ya acaba de decir que cuando tiene rivales en frente no los conoce, se olvida. Sí, bueno, Manzukic tiene una forma de ser medio particular porque parece y da una imagen de ser malo, de ser agresivo, pero bueno, después Puerta para adentro es una gran persona, es muy humilde, muy trabajador y tengo muy buena relación con él. Pero adentro de la cancha es otro. Es otro, no tiene respeto para nadie en el buen sentido, no le importa quién esté en frente como dijo él y creo que casi todos los croatos o compañeros también son así. Entonces, con respecto a la presión, hemos visto que son más allá que muchas veces Rakitic baja a jugar, es un jugador que lanza mucho, entonces teniendo Manzukic y jugadores altos arriba, en la altura hay que estar atento porque son fuertes, tanto él como sus compañeros. Y a la hora de jugar, aprovechar también los espacios porque obviamente atacan mucho al tener buenos jugadores, entonces eso también se nos va a hacer fácil a nosotros a la hora de jugar y tratar de mantener nuestro juego. Cristian. Mira, un poco con respecto a tu pregunta, la verdad no te podría decir cómo le vamos a jugar porque eso a medida que se vayan corriendo los minutos nos vamos a ir acomodando de a poco dentro de la cancha. Yo lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir con nuestro objetivo que es jugar en todo momento al fútbol, no perder eso que es lo que realmente nos hace ser Argentina, ¿no es cierto? No vamos a estar pensando en tirarla para arriba y en ir a buscar la segunda jugada, al contrario, nosotros tenemos que hacer el fútbol nuestro que es jugar todo el tiempo por abajo y siempre atacando, que es lo que intentamos. Pablo, apelando a tu sinceridad, lo hiciste también en esa frase tan famosa que te repite todo el tiempo que creo que se entendió y que era un concepto de juego. Te quiero preguntar por el pasado reciente y por el futuro inmediato. Si pensaste o tuviste miedo de quedarte afuera del Mundial cuando en la última gira no estuviste convocado y si ahora, pese a tu talento y por esta circunstancia del juego que te describí recién un colega, si sentís que corres muy atrás. No, nunca tuve miedo de quedar afuera del Mundial. Siempre creí en mí y que estaba haciendo las cosas bien en mi equipo para estar. Obviamente que se habló mucho sobre mi presencia o no en el Mundial y bueno, yo a mi familia, a mi amigo, siempre le transmití la máxima de la seguridad en mi confianza de poder estar por el trabajo que estaba haciendo. Y después no, pienso que tengo toda la posibilidad, la misma posibilidad que tienen todos mis compañeros. Después, obviamente, el entrenador es el que decide y el que ve durante los partidos cuáles son los jugadores que le pueden llegar a servir más, a servir más, depende del rival que esté adelante. Entonces, como dije hace una pregunta atrás, trato de entrenar y dar el máximo siempre para estar disponible cuando me toque. Aquí, Claudio Ciglioni de LT3 de Rosario. ¿Qué tal, Cristian? Una pregunta para los dos. Los equipos, cuando se afianzan, se pueden permitir de jugar de maneras distintas y hasta manejan esas opciones de acuerdo a los rivales. Argentina está jugando muy seguido de manera distinta, pero no como opción ante las circunstancias, sino como búsqueda de la solución. Esos cambios constantes de sistemas, de estrategias, de nombres, lo que decía el colega antes, tanta gente entrenando, 21 nombres ya han más o menos girado en los entrenamientos, si no trae algo de inseguridad individual y colectiva por no poder alcanzar una forma sólida. Mira, yo creo que ya no existe más el fútbol de que los equipos juegan siempre de la misma manera. Yo creo que cada uno, sobre todo los técnicos, se van adaptando al equipo que le toca enfrentar. En este momento Croacia no juega igual que Islandia, entonces es obvio que va a haber cambios, es obvio que también hemos venido 23 jugadores, no pueden jugar todos, seguramente el técnico va a ir rotando y va a ir cambiando. Y bueno, ya te digo, yo creo que ya no existe más el fútbol de que siempre se juega de la misma manera. No, un poco también estamos todos a disposición de lo que nos pide el entrenador y cada partido diferente, entonces es normal que haya cambio, tenemos que estar cada uno de nosotros pronto para adaptarnos a la situación, para hacer el trabajo que nos pide el entrenador de la mejor de la manera porque, como dijo un poco él, esto es así, es fútbol moderno, todos venimos también de cada club y jugar de una manera diferente, entonces se hacen cambios constantemente y bueno, hay que trabajar de esta manera. ¿Qué tal? Fernando Cid, de Doble Amarilla, les quería consultar por Lionel Messi, vos Cristian posteaste luego del empate frente a Islandia una foto de Leo y que había que apoyarlo, quería ver cómo lo ven ustedes en la concentración y cómo se lo apoya justamente al capitán. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mira, obviamente todos sabemos lo que Messi representa no solamente para nosotros en el grupo sino para los 45 millones de personas que tenemos en nuestro país y también sabemos la carga que él tiene, el peso que él tiene, gracias a Dios no solamente es el mejor dentro de la cancha sino también lo es por fuera, él sabe cómo manejar esto por algo mantiene durante tantos años el nivel en el que mantiene rompiendo todos los récords y quizá obviamente él estaba mal le erró el penal y él como gran profesional que es sabe lo que significaba ese penal pero esto es fútbol te puedo decir que gracias a los últimos goles que él metió o casi todos los goles que él metió estamos nosotros todos acá adentro y sobre todo nosotros cumpliendo este sueño así que yo creo que por ahí fue un poco el apoyo quizá yo lo posteé en una foto pero es lo que hicimos todo el grupo dentro él está muy bien gracias a Dios y eso es lo que nos mantiene también bien a nosotros Pablo Cristian ah perdón obviamente que estamos todos con él no hace falta decirlo que haya errado un penal no significa nada porque ahora obviamente que es el primero que quiere revertir esta situación y sabe que cuenta con el apoyo de todos nosotros más que nunca estamos acá para ayudarlo en cada momento para aprovechar de él en cada partido también y obviamente que vamos a seguir a su lado no va a cambiar nada ahora sí Pablo Cristian buenas tardes todos los jugadores de fútbol quieren ser protagonistas en los equipos ustedes lo son en cada uno de sus equipos en este mundial en esta selección se sienten protagonistas yo creo que todos vinimos con el mismo objetivo tenemos que ser protagonistas siempre porque en cualquier momento nos toca sea de suplente sea de titular tenemos que estar siempre preparados el técnico lo demuestra en cada entrenamiento de que acá no hay 11 ideales depende como va viendo el nivel de cada uno va haciendo los cambios así que quizá muchas veces uno ya da el equipo faltando 3-4 días y a veces un poco apresurado porque el técnico ya te digo hasta el último momento él va viendo todo sí, sí yo creo que sí somos todos protagonistas en cada rol que nos toca somos conscientes de que tenemos de nuestro lado al mejor jugador del mundial entonces tenemos que saber aprovechar eso y ser protagonistas con eso también aprovechando cada espacio que él deja cada marca que se lleva para aprovechar esos espacios y bueno disfrutarlo no ser consciente que uno de aprovechar de esos momentos para atacar de una mejor manera acá Cristian Mauricio Tallione del diario de la capital de Rosario teniendo en cuenta que San Paoli valora mucho la polifuncionalidad crees que corres con ventaja para en algún momento él tenga en cuenta de incluirte en el equipo teniendo en cuenta que vos jugás por las dos bandas hola Mauricio ¿cómo estás? mira ya te digo no sé si corro con ventaja si te deja tranquilo de saber que si en algún momento el técnico te necesita sea por derecha como por izquierda puede contar conmigo eso siempre para el jugador es un beneficio grande ya te digo estoy entrenando a la par de todos mis compañeros y dando siempre el máximo para tratar de jugar y apoyar desde adentro también al seleccionado así que bueno ya te digo estamos trabajando no me siento que corro con ventaja sobre nadie simplemente me siento uno más de todos los que estamos aquí porque todos tienen un alto nivel aquí a la derecha Andrés Eliseche de la Nación buenas tardes a los dos el resultado del otro día que fue una sorpresa para todos se tradujo en sensaciones negativas lo que algunos de sus compañeros declararon en la salida obviamente hubo un impacto me interesa saber cómo gestionan ustedes eso internamente cómo se sale de esa situación pensando en que muy rápido hay que salir a la cancha de nuevo porque aunque queden dos partidos por delante se instaló esa sensación de que estamos en una situación límite o que la selección está en una situación límite y se recuerdan episodios del pasado cómo lo trabajan internamente para dejar eso atrás y mentalizarse positivamente yo creo que estos momentos siempre se se pasan ganando volviendo a la victoria yo creo que es lo primero que debemos conseguir todos como te lo dije antes estamos trabajando duro el equipo está muy bien está está sólido donde tenemos que estar y obviamente ya te digo esto lo vamos a cambiar una vez que volvamos a ganar por ahí estábamos todos con la ilusión no solamente todos ustedes sino también nosotros que el partido lo íbamos a ganar nos encontramos con Islandia que se nos cerró se nos encerró bien atrás y nos cerraron todas las líneas por ahí se nos complicó un poco entrarles pero bueno ahora nos vamos a encontrar con otro tipo de equipo y estamos trabajando para eso para volver a la victoria y volver a estar un poco a estar más tranquilos un poco como dijo él pero bueno también todo el mundo se pensaba que iba a ser un partido fácil donde se iba a ganar todo 3 a 0 y se subestimaba al rival como se hizo en la mayoría de los partidos del mundial como dije recién entonces ahora hay que dejar de lado lo que pasó se empató se consiguió un punto y hay que pensar obviamente en el partido que viene en tratar de ganar contra Croacia que eso cambiaría todo Antonio Serpa para Pablo una futbolística y para los dos una pregunta sobre el ánimo a Pablo quería preguntarle teniendo en cuenta las características tuyas y el lugar que ocupás en la Juventus donde te comés habitualmente si jugar en este equipo depende de que no esté Messi o si vos te imaginás al lado de Messi y a los dos quería preguntarles cuánto influye y cómo se festeja o qué se siente cuando Brasil y Alemania que son grandes candidatos tampoco pueden ganar cómo influye eso en el ánimo de ustedes bueno yo creo que primero Leo no tiene ningún suplente ni acá ni en el Barcelona ni en ningún equipo del mundo entonces obviamente que creo que se puede jugar juntos requiere de trabajo encontrar obviamente la posición porque como dijiste vos yo también juego en una posición muy parecida a la de él entonces últimamente estoy acostumbrado a cubrir esa posición pero obviamente que sí soy de los primeros que piensan de que podemos jugar juntos y con respecto a la segunda pregunta no yo no festejo la derrota de los demás yo pienso en mi selección en nuestros partidos en lo que tenemos que dar nosotros y no en lo que pueda llegar a pasar en otras selecciones obviamente que eso les sirve un poco a ustedes para ver cómo es el Mundial y que obviamente ningún partido es fácil y yo opino más o menos igual yo creo que es una mentalidad un poco mediocre estar mirando los resultados del rival si queremos ganar el Mundial sabemos que tenemos que ganar a los mejores así que obviamente para ganar a los mejores tienen que ganar también así que ya te digo no estamos mirando qué sucede estamos pensando en Argentina y en hacer las cosas bien nosotros acá Enrique Gastaniaga de Clarín y TNT Sports para los dos estar afuera mirar desde un costado como suplente digo por ahí les hace bajar un poco los brazos o no eso por un lado y por el otro desde ese lugar y ustedes jugando en grandes equipos ya con uno con una trayectoria un poco más larga que la otra tienen en el fondo ese sueño amateur sueñan por las noches cuando se acuestan en algún momento se despiertan sueñan con un gol con una situación particular yo en lo personal sinceramente nunca estaría desanimado o mal porque en este momento no me toca ser titular si bien estoy viviendo un sueño el sueño que tuve de chico y realmente tengo que reconocer que este mundial en ningún momento me imaginé de que en este momento iba a poder estar viviendo lo que estoy viviendo o sea que me toque jugar o no me toca jugar yo voy a estar siempre feliz disfrutando de todo esto porque realmente uno tiene que aprender a disfrutarlo y apoyando apoyando a todos mis compañeros si me toca jugar obviamente voy a dar todo lo mejor que tengo porque es el sueño el sueño de toda mi vida para Pablo Dybala Gustavo Gutiérrez de Cadena 3 Argentina Pablo ah perdón no poco como dijo él bajar los brazos imposible porque tengo 24 años y estoy viviendo uno de los mejores momentos y más lindos de mi carrera estar en un mundial con la selección argentina con los compañeros con los que estoy con el grupo hermoso que tengo entonces si bajo los brazos me tendría que quedar en mi casa directamente y la otra ¿cuál era? ah obviamente obviamente y uno siendo delantero estando siempre tan cerca del arco sueña con con empujarla con patear de afuera como sea de meter un gol y más en un mundial Pablo Gustavo Gutiérrez de Cadena 3 Argentina ¿cómo andás? si tuvieras la chance otra vez de jugar con Messi tácticamente ¿qué plantearías? para que sean los dos talentos complementarios y a Cristian si es muy complicado pasar de línea de 4 a línea de 3 en el sistema defensivo o en este nivel el jugador tiene que estar capacitado para jugar de todo ah bueno primero sería más una un trabajo del entrenador ¿no? tratar de complementar complementarnos a los dos encontrar donde tal vez le puedo ser yo más útil a Leo y donde lo puedo ayudar más desde mi posición y desde mis características la pregunta mía fue en lo personal o en general no yo creo que como decía antes Pablo yo creo que en este fútbol moderno todos venimos de distintas maneras de jugar cada técnico tiene su forma de jugar y nosotros tenemos que aprender cuanto más rápido adaptarnos mejor sea línea de 3 o sea línea de 4 para el defensor tiene que aprender a hacerlo sea atacando siempre defendiendo lo tenemos que aprender a hacer Hola buenas tardes Joaquín Maldi de la Bola Interior de Córdoba Pablo hace apenas 6 años te fuiste a este instituto hoy en Mundo D Rubén del Olmo te lo ojeaba por el sacrificio más allá que seas titular o no son uno de los 23 que están acá ¿cómo estás viviendo este momento? ¿qué sentís en cada instante compartiendo acá adentro con tu compañero de selección? La verdad es que es algo hermoso porque como dijiste vos hace 6 años estaba jugando en la B nacional con instituto viviendo otra realidad que seguramente en ese momento no pensaba todo esto que me está pasando ahora entonces me toque jugar o no toque jugar estoy disfrutando mucho y pasándola bien acá también obviamente que uno siempre le quiere jugar como dije en las preguntas anteriores entreno y aprovecho cada día para dar el máximo para demostrar que quiero estar más allá de las decisiones que tome el entrenador entonces muy feliz muy feliz de todo lo que me pasa disfrutándolo mucho y bueno nada aprovecho ahora que hablo con usted de Córdoba para mandarle un saludo a toda la gente de instituto en su día última dos preguntas Martín Sánchez para AM 1300 ¿qué creen que está cambiando en el fútbol? si es que creen que está cambiando algo por todos los resultados que estamos teniendo en esta primera ronda de mundial yo creo que es increíble como todas las competencias se están haciendo más difícil no solamente acá en el mundial se puede ver cuando se ve una copa libertadores cuando se ve una champion cualquier equipo le puede ganar a cualquiera ya no es más como antes que jugaba cualquier equipo y uno ya lo subestimaba como diciendo ganan fácil en este momento está demostrado de que si uno no trabaja físicamente y técnicamente y sobre todo no se progresa ya hoy en día te gana cualquiera aquí del otro lado perdón que no hay que subestimar nunca a ningún rival y menos en un mundial simplemente eso aquí Matías Sartori Deporte Argentino Plus aquí estamos la pregunta es para para Pablo buenas tardes sé que recientemente decías que puedes jugar en distintas posiciones que puedes acompañar a Messi de un lado del otro y que vas a estar al servicio de lo que San Paoli te diga pero desde la sinceridad que esquema consideras dentro de todas las consideraciones que se pueden proponer por fluidez por comodidad por compatibilidad cuál crees que es el esquema para que la conexión de Ibal a Messi pueda ser todavía más operativa y que pueda tener más fluidez yo no sé si hay un esquema que que haga que seamos compatibles sino el entrenamiento entre los dos tratar de trabajar juntos y y conocernos creo que esa es la la clave después el esquema adentro de la cancha puedes andar desordenado por cualquier parte pero si tenés tacto con tus compañeros y te conoces no hace falta ningún esquema simplemente conocerse y hacer y trabajar con con compañeros te puedes dar el caso con con el Pipa que hace dos años que que trabajamos y yo creo que el último año nos llevamos mejor adentro de la cancha que afuera porque nos conocíamos de memoria muy bien gracias a todos gracias Pablo gracias Cristian gracias hasta luego buenas tardes gracias